Hola mis hordis viejos saprosos, soy yo su tío Streamplay Y como ya saben, tenemos próximamente un banner muy ricolino En el cual vamos a obtener a la ricolina de Yelan Y a esta de Jutao Tablita Y últimamente me han estado preguntando en todas mis transmisiones en Twitch A comerciales de mi canal de Twitch que los dejo aquí abajito, eh, guiño Y me han preguntado realmente Oye viejos saprosos, ¿qué me conviene más? ¿La mejor tablaje más creada de la historia de las tablas que es Jutao? ¿O mami hermosa suculente Yelan con sobacos bien ricolinos? Y la verdad, la respuesta es muy difícil No puedo asegurarles cuál de las dos opciones es mejor Porque no puedo saber cuáles son las builds de todos Pero voy a intentar hablar como metagamer Voy a intentar hablar de la manera más neutral posible Qué personaje es el más conveniente para tirar En lo que son los siguientes banners Si es la tabla de Jutao o esta de mami Yelan En este caso ya sabemos que Jutao va a ser uno de los perseges protagónicos En este nuevo banner que vamos a traer con el festival de las linternas Y yo creo que mucha gente va a intentar tirar más por Jutao que por Yelan Pero es desde lo que yo puedo predecir que creo que va a ser el banner más vendido De nuevo, no significa que ser el banner más vendido sea el mejor Pero creo que tal vez más gente va a tirar por Jutao que por Yelan Esto se debe a que básicamente la tablita es el personaje más popular y querido De toda la comunidad de Genshin Impact Casi todo el mundo la quiere y es bien bonita y bien tablita Actualmente sin duda la mejor DPS de elemento piro Pero siendo justos, lo que realmente le hace muy poderosa Es su trabajo conjunto con Xingqiu Esto se debe a que Jutao tiene el permapiro O sea, activa, imbuye su lanza con elemento piro Y por lo tanto todos sus golpes tienen elemento piro por un corto periodo de tiempo Obviamente costándole vida O sea, Jutao pierde un porcentaje de vida Por lo tanto, la ventaja es que Jutao todo el tiempo va a estar golpeando con piro, piro, piro Y si convidas a Xingqiu tienes permavaporizados Que es hermoso Si me llegan a decir también por qué debería tirar Jutao si es que realmente la quieres Tienes la ventaja que Jutao se enfoca mucho en los ataques cargados Y por lo tanto, sus ataques cargos son muy potentes que estamos viendo aquí Recuerda que sus ataques cuando hace un ataque cargado Pero cuando tiene imbuido a la lanza de piro Genera una florecita que ayuda a generar pues unos poderes más poderosos O sea, empieza a hacer más daño en pocas palabras, es muy sencillo Y por lo tanto, el ataque cargado es el más útil de Jutao No significa que sus ataques básicos no sean buenos, son excelentes Y la ventaja es de que si quieres tener más constelaciones de Jutao Jutao, su C1, su primera constelación Te ayuda a que sus ataques cargados sean técnicamente infinitos O sea, que no gasten estamina Esto es bueno porque Jutao tiene que esquivar Y por lo tanto, si no pierde estamina Puede estar atacando con cargados y estar esquivando Entonces yo solo considero que el C1 de Jutao es uno de los mejores C1 Las primeras constelaciones más poderosas del juego Hay unos que tienen un C1 bien cochino Pero con Jutao está maravilloso Obviamente recuerda que si vas a tirar por Jutao Debes tener a Xingqiu en estos momentos Ya saben que dediqué un video anterior Donde hablé de cuál personaje deberías intentar tirar De los gratis que vas a obtener de Liyue Y Xingqiu es uno de ellos Entonces vas a tener la oportunidad de tener a Xingqiu gratuito Y tener a Jutao si es que planeas tirar por ambos La única desventaja de Jutao es que es demasiado dependiente a Xingqiu Usar a Jutao sin Xingqiu o sin Yelan O sin otro personaje que haga perma hidro Re... termina haciendo que Jutao no sea tan poderosa Si sus ataques básicos son muy buenos Pero realmente no son tan poderosos sin la ayuda del trapito Xingqiu Es decir, si no tiene el perma vaporizado Pues Jutao no destaca ahora tanto Eso sí, también recuerda que el Báculo de Homa Es una de las mejores armas del juego Es decir, es una de las mejores lanzas Que aumenta el daño crítico Entonces realmente el Báculo de Homa También es muy buena arma Que te puede convenir con Jutao Tablita Si es que querías una buena lanza de críticos Entonces por lo tanto, bulldear a Jutao actualmente hay de dos maneras O la Jutao de probabilidad crítica y daño crítico Que es con la Bruja Carmesí Y la Jutao de reacciones elementales con Maestría Elemental Es decir, usa Sueños Aureos o Brujas Carmesí Para probar crítica y daño crítico Te recomiendo lo que es Bruja Carmesí Y para lo que es enfocado meramente en Maestría Elemental Dale alguna lanza como la Perdición del Dragón Y lo que es Sueños Aureos Para que tenga mucha, mucha reacción elemental Y genere vaporizados ricolinos Pero en contraparte tenemos a Mami con sobacos ricolinos Que es este Yelan Y en este caso Yelan es hermosa en todos los sentidos Es decir, es una de las mejores apoyadoras de Elemento Hidro Tiene unas habilidades súper potentes Una serie de flechas muy poderosas que vamos a ver Es decir, a diferencia de Jutao que es una DPS Yelan puede ser tanto una apoyadora O sea, que genere reacciones contigo Y también puede ser una muy buena DPS O sea, puede ser tanto carry, puede ser DPS, sub DPS y todo Y eso la hace más multifuncional ¿Pero ser multifuncional significa que es mejor que Jutao? Vamos a ver Primero, antes que nada Su habilidad elemental le permite poder envolver a los enemigos Y poderse desplazar a gran velocidad Una habilidad bastante práctica Cuando tienes que huir de enemigos O enfrentarte a jefes como el Azarajai Samadre Para esquivar sus ataques de tierra Estas consideran una de las habilidades más ágiles Que te permite movimiento Y son bastante prácticas Como ven, te puedes ayudar a enfrentar las explosiones O ataques de muchos enemigos Bastante práctica esta habilidad No solamente es bonita, es muy útil Pero la razón por la cual Yelan destaca Es gracias a su ulti Gracias a su ulti puede tirar un montón de flechitas a los enemigos Básicamente cada vez que está golpeando B Se está tirando un efecto hidro Estas como impactos de hidro Y por tanto esto hace a Yelan una especie de 5 estrellas Es decir, técnicamente hablando Vimos ahorita hace poco Una fracción del clip donde Jutao Usa la ulti de Yelan Y su habilidad elemental Y por tanto Jutao se pone mamadísima Si yo te podría decir que Si quieres tener a Jutao Y puedes también tener a Yelan Intenta tener los dos Porque ambas trabajan muy bien Y se ponen bien mamadísimas Pero también con 5 Q Puedes tener muy buenos resultados con Jutao Pero la razón por la cual Yo veo que destaca mucho esta de Yelan Es que es magnífica bro Te sirve para los vaporizados Con piro Te sirve para los permacongelados Te sirve para las reacciones con dendro e hidro Y actualmente que el hidro Es uno de los elementos Que más se beneficia con el dendro Va a funcionar Yelan Ahora más poderosa que nunca Se puede decir que mucha gente Se lastimó el corazón Al descubrir que esquipearon A la hermosa Xinkyu con pechugas Y ahora están arrepentidos Por no tener a esta waifu bien poderosa También puede funcionar con Shogun Raiden Es decir Yelan es un personaje que puede funcionar Con muchos Muchísimos personajes Hasta incluso le debo una disculpa Yo había puesto a Yelan Como una mención honorífica Como uno de los mejores personajes Que debes tener todo temprano Y me corrijo Yelan es sin duda Uno de los personajes Que forzosamente debes tener Todo temprano en el juego Pero también había mencionado En el video Que Jutao También es un personaje forzoso Y la duda es Si tuviera que elegir En cual de los dos De estos personajes Como metagamer Cuál me conviene más Y la verdad La realidad es que Yelan es la mejor opción De las dos Ya que Jutao Es un personaje carry DPS Es decir Que solamente te va a servir Para un solo equipo En cambio Yelan es un personaje Que es de apoyo Y por lo tanto Es un personaje Que te va a funcionar Para muchísimas Muchísimas builds He visto como Deluxe se pone mamadísimo Shogun Raiden Tablita Jutao Y hasta incluso Se cree que este de Alacen Que viene muy pronto Va a funcionar muy bien Con esta de Yelan Guapo a hermosa Ricolina Incluso también puede funcionar Bien con esta de Joymiya Pero no tanto Entonces por lo tanto Para mí Por lo multifuncional Que es este Yelan Y que funciona en muchos Muchos equipos Yo diría que Yelan Merece que tires más por ella Que por Jutao Si por lo que tú vas Es por el metagaming Pero para mí Por mis gustos personales Yo habría elegido a Jutao siempre Porque Jutao es un personaje Que quiero mucho Es muy carismática O sea la tablita Es un personaje muy fácil de querer Tiene mucho carisma Me gusta usarla Es divertida Y sirve bastante con los abismos Pero de nuevo Si soy como metagamer Yo recomendaría más Que tires por Yelan Pero para mis gustos personales Yo elegiría a Jutao Y es por eso que yo les digo Intenta tener un equilibrio Entre personajes que tú quieres tener Y personajes que son forzosos Aquí en este caso Si tiras por Jutao En vez de Yelan Tampoco no te pierdes de mucho Jutao es maravillosa Es carismática Y es súper kawaii Así que elige lo que tú quieras Mi viejo sabroso Y si tú ya elegiste Escriba aquí a Jito En la caja de comentarios Pero si puedes tener a Yelan Y a Jutao Si puedes lograr tener La oportunidad de tener las dos Hazlo Las dos funcionan de maravilla Y bueno mis flipantes Viejos sabrosos ¿Tú por cuál personaje Vas a tirar? ¿Prefieres más a la tablita Jutao O mami hermosa Sobacos deliciosos de Yelan? Escriba cajito En la caja de comentarios Recuerda que si estás viendo Este video Es que ya estoy streameando En estos momentos En vivo en Twitch Ya que yo streameo Todos los martes, miércoles, jueves Y domingos A las 6pm hora de México Y sabaditos A las 8pm hora de México Recuérdate Un guapísimo canal De gameplays y reacciones Donde te dejo aquí Una de las miniaturas De uno de mis gameplays Y reacciones favoritos No te vayas de aquí Sin suscribirte Recuerda que cuando te suscribes A mi canal de YouTube Tu culito es Inmediatamente propiedad Del Tío Strimples Nos vemos en este momento En Twitch Porque acabo de subir este video Nos vemos en este momento En Twitch Mis videos sabrosos ¡Chao! Recuerda mi canal de Twitch Está aquí abajito ¡Chao!